Voy a comentarles un poco cómo estamos viviendo en Lima, Perú, el tema de la pandemia. Ya vamos en el día 25, ¿no? Y justamente ayer se decretó dos semanas más de ampliación de la cuarentena. ¿Cómo están siendo estas medidas? Por ejemplo, los hombres están saliendo lunes, miércoles y viernes, y las mujeres el resto de días. Los domingos nadie sale. Ya llevamos aproximadamente 2.500 infectados y 250 fallecidos hasta el día de hoy. En el tema económico, que es el que más preocupa a las poblaciones más vulnerables, el gobierno ha dado bonos de 200 dólares al mes para que puedan servirles en algo. Ya sabemos que este dinero no va a alcanzar, pero en algo se está apoyando. Ya llegó aproximadamente a 3 millones de familias este bono. En Perú somos 30 millones. Y se va, justamente el día de ayer, comenzaron a cobrar el bono también otro sector, que son el sector de los independientes, que también van a recibir la misma cantidad de dinero. Aparte, se va a dar bonos para agricultores, para pescadores y otros sectores que están siendo afectados. Los artistas también han sido reconocidos en estos bonos y en esta semana seguramente va a salir otro paquete económico para ellos. Desde el punto de vista de la salud, nuestro sistema de salud es uno de los peores de Sudamérica, pero el gobierno se está poniendo las pilas para poder soportar toda la carga de infectados que va a recibir. Entonces, se están comenzando a construir unidades de cuidados intensivos que antes no las teníamos, las famosas UCIs se están repotenciando, ya se está reactivando un poco la industria nacional, porque como sabemos afuera ya no se puede comprar tantos materiales sanitarios, entonces el gobierno tiene que ver desde adentro. También, desde el punto de vista ambiental, los registros de contaminación en la ciudad de Lima por lo menos han reducido la mitad, la mitad de material particulado y otros contaminantes que normalmente estamos acostumbrados. Y más o menos eso es lo que estamos viviendo acá en Lima y en Perú también. ¡Gracias!